bueno una cañita de low jigging de harla bloody muy conocida con anilla kw en fuji 203 30 150 gramos una caña de una sola pieza con el gatillo para poner tu carretito de perlón completamente en blanca preciosa la cañón tiene una pinta terrible no pesa absolutamente nada terrible si os lo diguin espectacular máxima calidad preciosa la cañón